Vale, se acaba de liar muchísimo, se acaba de liar muchísimo entre el Barça y el Sevilla. Estaba en directo, estaba en directo en mi canal de Twitch, JKZLIV, mientras analizábamos las alineaciones titulares del partido, que ahora os lo comentaré incluso. Pero el Sevilla ha emitido un comunicado oficial muy importante, dejando al Barça plantado por el caso Negreira. Vamos a leer ese comunicado del Sevilla, el Barça le ha respondido de manera contundente, dando por rotas cualquier relación entre Barça y Sevilla. Y esto hoy se puede liar, a las 9 de la noche se juega el partido. También os comento de paso las alineaciones oficiales del partido de las 9 de la noche, hora española. Es decir, en breves estaremos en directo aquí para narrar el partido. He tenido que cortar el directo de Twitch porque me parece que esto es un bombazo. Empezamos. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome otra vez aquí en JKZLive! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a leer un poquito el comunicado oficial del Sevilla y la contestación del Barça, ¿vale? Porque el Barça ha roto absolutamente todas las relaciones con el Sevilla. Vamos a sacar el contexto y vamos a opinar de ello aquí en este vídeo. Este es el comunicado del Sevilla. Tras las últimas noticias y avances en el caso Negreira y la imputación del FC Barcelona y algunos de sus exdirigentes, el Sevilla FC, tras las últimas noticias y avances en el caso Negreira y la nueva imputación por supuesto delito de cohecho del FC Barcelona y algunos de sus exdirigentes, quiere comunicar por respeto a la competición y a nuestros aficionados que muestra su total indignación y repulsa por las prácticas realizadas por los exdirigentes del Barça, imputados por el caso Negreira, prácticas que supuestamente constituyen delito para el juzgado de instrucción número uno de Barcelona, según recoge el auto difundido en los medios de comunicación. Rechaza el comportamiento del club azulgrana durante los periodos en los que supuestamente se consumaron esos delitos. Es decir, pensad que esto está consumado, ¿vale? Ya da igual si es culpable o no culpable, esto supuestamente ya está consumado el delito. Es decir, delito sí o sí, ¿no? Por lo que se está informando. Por esta razón el Sevilla FC ha suspendido los actos protocolarios correspondientes al partido de liga de este viernes 29 de septiembre entre el club azulgrana y el Sevilla FC y anuncia la ausencia de representación en el palco del estadio de Montjuic. Quiere mostrar su más profundo respeto por los socios y abonados barcelonistas, así como por sus actuales empleados y dirigentes que trabajaban o que trabajan directamente en el FC Barcelona y que se ven indirectamente implicados en esta causa. Muestra su respeto por la justicia española, la presunción de inocencia y por las decisiones que pudiera tomarse en cualquier sentido en los juzgados pertinentes, así como en los órganos sancionadores correspondientes. Espera que por el bien de la competición se depuren todas las responsabilidades en el caso Negreira a tenor de las últimas consideraciones del juez. Confía en que sucesos como los que supuestamente acaecidos no se repitan y en que los estamentos federativos pertinentes velen desde ahora y en adelante por la limpieza de todas las competiciones, las cuales además el Sevilla FC estuvo disputando durante los periodos investigados contra el FC Barcelona. Esto ha sido el comunicado que ha subido el Sevilla justo antes del partido frente al Barça. El Barça le ha respondido en apenas 10 minutos y le ha contestado de esta forma. Comunicado del FC Barcelona. El Barça quiere mostrar públicamente su repulsa ante un ataque injustificado e impropio del Sevilla FC, club que hoy ha rechazado sentarse en la mesa en la comida institucional entre directivas previo al partido de esta noche entre ambos equipos en el Estadio Olympic Jewish Companions, donde sus representantes también rechazaron asistir al palco de honor. Adicionalmente a este desprecio, el club andaluz ha enviado un comunicado a la opinión pública en el que muestra indignación y repulsa por las prácticas realizadas por exdirigentes del FC Barcelona, imputados por el caso Negreira, y anuncia su ausencia en el palco en el partido de hoy. El Barcelona entiende que esto es un ataque contra la institución catalana y una ofensa inaceptable. El denominado caso Negreira no puede servir de excusa para tales actuaciones, ya que el procedimiento judicial se encuentra en una fase de instrucción muy prematura y el posicionamiento del Sevilla FC claramente prejuzga a unos hechos que, en ningún caso y en ninguna de sus preliminares e hipotéticas tipificaciones, están acreditados. Además, la decisión judicial notificada en el día de ayer no modifica en absoluto la situación fáctica y jurídica del FC Barcelona en el procedimiento. Resulta jurídicamente muy discutible. No se convierte en una actividad probatoria fundamentada y será debidamente recorrida por el club. Además, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ya intervino hace meses en una asamblea extraordinaria de la Liga expresamente convocada para este caso, donde dio todo tipo de explicaciones y aclaraciones al respecto. La actuación del Sevilla FC además resulta del todo incongruente, dado que, por un lado hace mención a la presunción de inocencia y por el otro niega su ejercicio al FC Barcelona en el procedimiento judicial que se está tramitando actualmente. Ante esta posición inadmisible e injustificada del Sevilla FC, el FC Barcelona da por rotas todas las relaciones con la institución sevillista en tanto en cuanto no rectifique su actual posicionamiento. Chaval, cómo ha explotado todo antes del partido. Estoy flipando, me he quedado alucinando que el Sevilla haga este comunicado justo antes del encuentro. Ha explotado el Barça de esta forma, en plan absolutamente indignado que lo considera esto como un ataque directo y ha roto absolutamente todas las relaciones con el conjunto sevillista. Increíble. De hecho, vamos a comentar cómo son las alineaciones titulares del partido de las nueve Barça-Sevilla. No sé si el partido va a estar caliente o no, pero al menos entre directivas la cosa ha explotado. Alineación del Barça bastante sorpresiva. Hostia, por cierto, casi ponen aquí JKC Live, aquí justo abajo JK100. Bueno, en fin, Ter Stegen en portería, defensa para Cancelo, Koundé, Christensen y Valde. Centro del campo, atención, atención a esta, Gundogan, Gabi y Joao Félix. Arriba, Lewandowski, Lamin Jamal y Rafinha. Es el once del FC Barcelona. Pasamos con el once del Sevilla. Aquí lo tenemos, Nila en portería, Juanlu, Badé, Sergio Ramos y Pedrosa. Centro del campo, Jordán, Sou, Rakitic o Campos, la Mela y arriba en punta, Luque Bacchio. Si queréis saber la previa, si queréis saber detalles, etcétera, tenéis la previa, tenéis noticias por aquí. En fin, tenéis para seguir viendo cositas antes del partido de esta noche a las nueve que estaremos en riguroso directo aquí. Increíble. Ha estado de última hora esto de entre Sevilla y Barça. Vamos a ver el partido como acaba. Y wow, ¿os imagináis que más equipos de la liga tomen la misma postura que el Sevilla? Sería una locura, sería un escándalo. Sería un escándalo impresionante, ¿no? En fin, os informaré de más cositas en cuanto salgan. Y recordad seguirme en mi canal de Twitch, que al final no os enteréis cuando os hago directo por allí, ¿vale? JKCLIFETV, ¿vale? Nos vemos en un rato aquí en YouTube para el directo. Chao.